Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Stardew, vale, y bueno, estamos aquí con nuestra amiga Surbilina, lo primero que vamos a hacer es coger carbón y hierro, no, no, ya no tenemos para hacer más hierro, bueno, pues podríamos aprovechar para hacer cobre, vale, vamos a hacer cobre, yo creo que esto sí que nos puede venir bien, tener algún lingotito por ahí, y ya está, vale, tenemos por aquí algunas semillas de trigo, tenemos que procesar estas geodas, y, y, tal y como ha dicho un... Suscriptor, en los comentarios, en el amigo Tomás Martínez, tenemos que hacer un corral, tenemos que hacer un corral, es muy importante porque nos va a dar bastante dinerito, vale, correo, he leído un artículo sobre ti en el periódico local, estoy impresionado por tu progreso en la granja, así que así tal vez tu anciano padre pueda retirarse y vivir en un bungalow de lujo en las islas el hecho, con cariño papá, claro, anda, el padre que ha aprovechado, bueno, pues lo que os decía, hay que hacer un corral porque nos va a ayudar bastante, pero primero, primero vamos a ir a por... A por el hacha de hierro para poder entrar al bosque secreto, venga gente, voy a recolectar todo esto que tenemos por aquí, a ver si sacamos todo esto, plantamos un poquito más, ya sabéis que el trigo nos va a dar bastante beneficio durante el otoño, porque lo vamos a poder tener plantado durante las dos temporadas y así vamos a salir muy beneficiados, esto lo voy a fertilizar, eh, fijaos lo que os digo, esto de aquí lo voy a fertilizar, venga, vamos a darle cañita. Vale gente, pues ya tenemos todo regado y preparado, tenemos, mira, tenemos por aquí un lugar de artefacto que nos han dado estatua de gallina, vale, esta la vamos a llevar a Gunther, nos viene bien porque tenemos aquí cosas para llevar a Clint y ojo que también tenemos ya por aquí la brea de pino, ¿para qué necesitábamos la brea de pino? Bueno, para recolección exótica, vale, pues se la llevamos, ¿no? Claro que se la llevamos. Bien, vamos a ver a Marni, vamos a ver a Marni porque había que darle una fresa, tenemos la misión por aquí pendiente, entregale a Marni una fresa, nos va a dar 360 moneditas, 360 moneditas, que yo creo que está muy bien, vale, Marni no está aquí, ¿dónde está Marni? Vale, está en donde pierce, así que mal no viene. Mira, aquí hay un guisante dulce, no lo podemos coger, gente. ¿Por qué no podemos coger lo que está ahí dentro? A saber, te he derroto, vale. Venga, pues vamos a la parte aquí superior, vamos a ver el Pierce, la tienda de Pierre. ¿Hoy es el cumpleaños de alguien? No, mañana es el de Sam, un cumpleaños muy importante. Oye, pues sería interesante haberle regalado dos cosas a Sam este mes. Bien, vamos a ver a Marni lo primero y le vamos a hacer entrega de esta grandísima fresa. ¡Ey! Así que has visto el anuncio que colgué, es perfecto, aquí está el dinero tal y como prometí. Ahí tenemos nuestro dinerito fresh. Maru está en la clínica, vale, tenemos que entrar en la clínica, gente. Muy importante. Vamos a sacar una escenita. Nos va a venir muy bien. Aquí está Maru. ¿Va a pasar algo o no? ¡Ah! Preparar muestras es un rollo. Pero es un trabajo, te está dando dinero. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh no! La muestra entera ha quedado inservible. Harvey me va a matar. Surbrina, ¿qué hago? Dile a Harvey que ha sido culpa mía. Dile a Harvey que ha sido culpa mía. ¿No está? Vale, te echaré la culpa a ti. ¿Qué ha pasado? He oído que algo se rompía. Surbrina ha entrado y ha dado un portazo, tal portazo que se me ha caído la muestra. No deberías responsabilizar a otros de tus problemas, Maru. ¡Ah! Tendré que hacer volver al paciente para tomar otra muestra. Vamos a estar otro mes en números rojos por esto. Claro, Maru. Es que no puedes decir eso, hombre. Tenías que haber dicho que la he tirado yo. En fin. Bueno, gente. Vamos a ver a Clint. Vamos a ver a... ¿A quién más? A Clint. Y a Gunther. Eso es. Ya también. Estaría bien regalarle algo a Sam. Pero claro, no le vamos a poder dar los regalos antes de su cumpleaños. Así que tampoco es algo que ahora mismo para mí... Sea hiper importante. Vamos a procesar esas geodas que tenemos por aquí. A ver, tenemos dos geodas de hielo. Vale. Oye, la geoda de hielo... Estudio del campo. Oye, pues... La vamos a llevar. La vamos a llevar porque va a venir bien. Simplemente. Le entregamos esto a Gunther junto con la gallina que hemos encontrado. Y listo. Vamos a ir ahora al centro de la comunidad. A la playa y al centro de la comunidad. Venga, lo damos aquí. Tenemos para donar la gallina esta extraña. Una nueva recompensa. Y el mineral este. Otra recompensa. Mira que bien. Vamos a ver qué recompensas nos va a dar. Hidra musical. Emite un tono puro cuando se golpea. Y la estatua de la gallina. Genial. Vale, pues esto lo voy a poner por aquí. Que no lo queremos tener ahí para nada. Vamos a quitar cosas por aquí abajo. Y la geoda la vamos a llevar al centro cívico junto con la brea esta. Vale. Pues muy bien. Sí, hacemos eso. Vamos a ir al centro cívico. Aunque también deberíamos haber ido primero a la playa. Pero bueno. Hacemos esto ya y nos quitamos ítems del inventario. Ahora lo que hacemos es que voy a la playa. Nos dedicamos a pescar. Sí, vamos a hacer eso. Nos dedicamos a pescar, a recolectar. Y así sacamos un dinero que necesito dinero, gente. Estamos con los números un poco feotes. Venga. A ver, centro cívico lo primero. Uy, que me paso. Tablón de anuncios. Estudio del campo. Un barbo, concha de nautilo y seta lila. Vale, la seta lila puede que nos salga en casa. Ojito con eso. Puede que nos salga ahí en casa en la cueva que tenemos. Recolección exótica creo que era aquí. Brea de pino. Bueno, vale, pues cuando tengamos el jarabe de arce o la resina de roble. Vamos a completar este al completo. ¿Qué nos daban del puente reparado? Bueno, pero es que el puente me da un poco igual. Este es el que más me importa. Venga, pues voy a la playa. Recogemos todo lo que hay por ahí y me voy a poner a pescar. ¡Ojo! ¡Ojo! Que nos ha salido un diamante. Y un anillo de amatista que aumenta el retroceso en un 10%. ¿Aumenta el retroceso? ¿Qué es el retroceso, gente? El retroceso. No sé, gente. Lo investigaré a ver qué es. ¡Súper pepino, gente! ¡Súper pepino! Este pez es complicadísimo de conseguir. Lo vamos a guardar porque lo vamos a necesitar en el futuro. El super pepino. Ya os lo digo yo. Aunque, mira, es carísimo. Nos dan 468 G. Si consigo alguno más, lo petamos. ¿Vale? Es dificilísimo de pescar. Me ha costado muchísimo. Si consigo alguno más, este lo voy a guardar. Si consigo alguno más, ya pues lo venderemos. Vale, gente. Pues ya estamos aquí en la granja. Vamos a vender. Y vamos a vender, por ejemplo, el salmonete. El fletán. Y el besugo. Que es lo único que tengo aquí preparado para vender. El resto, no. ¿Vale? Bien, guardamos por aquí el anillo. El diamante me lo quedo. Las semillitas estas. Y ahora aquí vamos a echar la basura, las algas. Y la madera. Que hemos gastado un poco de energía, como veis aquí, en coger madera. Que se gasta de lo que más rápido. Vale. Super pepino guardado. El diamante me lo quedo encima. Y el mejillón también lo guardamos. Vale, pues a dormir. Perfecto. Hemos llegado con el tiempo a la 1 y 20. Agricultura de nivel 7. Habilidad con la regadera más 1. Habilidad con la azada más 1. Nueva receta de fabricación. Telar. ¿Vale? E hidrogel deluxe. El hidrogel no lo vamos a usar. ¿Vale? 700g. Menos de lo que pretendía haber sacado hoy. No había ni un solo coral. Así que es de ese aspecto un poco pobre. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Lo primero, como todos los días. La televisión. La reina de la salsa. Una reposición. Chucrut. Chucrut. Otra vez chucrut. Gente, todos los días chucrut. Vale, cogemos regadera. Está aquí. Y vamos a agregar todo esto. Que lo tenemos por aquí ya. Mira, tenemos un montón ya para recoger incluso. Vale, hay que coger la guadaña. Pues venga, voy a coger la guadaña. Porque hay trigo. Y hacemos esto lo más rápido posible. Vale, gente. Pues ya tenemos todo preparado. Estoy viendo aquí el mapa para ver dónde está toda la gente. Porque hoy nos vamos a dedicar a llevar regalitos. Tenemos que hacer regalitos a todo el mundo posible. Vale. Sam. Sam es el más importante que es su cumpleaños. Y además tenemos una misión. Es sardina para Pierre. Cerrada los miércoles. Ahí va. Ahí va. Bueno, Pierre. Pierre, ¿tenemos algo para él? Sí, sí. Hemos traído regalito para él. O sea, Pierre no. Henry, perdón. Estaba pensando en que está cerrada la tienda de Pierre. Y no me ha hecho ni una sola gracia. Vale, tenemos más guisante dulce. Vamos a dejar estas cosas por aquí. Vale. A ver si así me organizo. Esta es exclusiva para Vincent. Vale. ¡Qué regalo tan bonito! Gracias. Vale. Vamos aquí a... Harvey ya con tres corazones. Interesante. Vamos a ver si entrando en la clínica tenemos algo. No, no. Todavía no. Bueno, pues ya está. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Halley. Halley. No te me escapes. Que para ti tengo un girasol. ¡Madre mía! Es lo que más me gusta del mundo. ¿Qué calor hace hoy? Vale. Sam. Sam, ¿qué te mola? ¿El guisante dulce? Pues guisante dulce para ti, tío. Guisante dulce es gratis. Un regalo de cumpleaños. Anoche vi una araña en mi techo. Les gusta el calor. Vale. Frambuesa para la madre de Sam. Claro. Gracias. Me acabas de alegrar el día. ¿Qué has dicho? Son ya las 11.50. ¡Madre mía! Pues sí, la verdad que sí. Madre mía, ¿eh? Vale. Vamos a ir... Sí. Tal y como vamos, vamos bien. A ver, señor alcalde. Tengo un chile para ti. Me gusta cómo está yendo la cosa de los regalos hoy, ¿eh? ¡Wow! Esto siempre me alegra el día. Pronto llegarán las medusas lunares. Es una de mis cosas favoritas del valle. Vale. Importantísimo Elliot. Elliot Arándano. Arándano, arándano, arándano. No sé ni hablar, gente. Es para mí maravilloso. Debe ser satisfactorio observar tu cultivo desde la semilla hasta la cosecha. Es como si tu esencia estuviera imbuida en la fruta. Emily la vamos a poder ver luego en el salón de la fruta. No es urgente. Vale. Vamos sobre todo a ver a Hass. A Vincent. Y a Clint. Bueno, Clint también le podemos ver luego. A Hass y a Vincent. A Abigail también está aquí. Mira qué bien. Pues tenemos para ella... Guisante dulce. ¡Hala! ¿Cómo sabías que me rugía la tripa? Tiene una pinta deliciosa. Vale. Uva para Vincent. Nuestro amiguete. Nuestro pequeñajo amiguete. ¡Guau! Muchas gracias. Esto es estupendo. Penny una amapola. Había cogido para Penny. ¡Gracias! ¡Me encanta! ¿Sabes qué? Debería llevar a los niños de excursión algún día. Quizás al bosque. Vale. ¡Hass! Teníamos... La tejuela de verano. Pero no. No. Hay otra cosa que darle mejor que esa. El guisante dulce. Sí. Me encantan los regalos. Gracias. ¡Hola! Vale. Vamos a ver. Tenemos dos libros que leer. Uno. Guía del destilador. Vale. Esto ya lo veremos. ¿Vale? Es para destilar con un barril. No tenemos todavía la receta del barril, pero ya lo tendremos. Misterios de los enanos. Los enanos se llaman a sí mismos... Esmoluanu. Que significa pueblo del cielo. Un nombre muy extraño para alguien que vive bajo tierra. ¿No? Otro misterio de los enanos es la avanzada tecnología que se dice poseen. A pesar de las burlas de mis colegas, pruebas como estas me han llevado a proponer una nueva teoría. Creo que los enanos son los supervivientes de una civilización avanzada cuyo vehículo interplanetario se estrelló en este planeta hace mucho. Mi teoría es que esta nave enana vino hacia abajo, bajo tierra. Y que con el tiempo, los enanos se adaptaron a su nuevo entorno subterráneo. Mis colegas se preguntan, ¿y por qué no salieron a la superficie para vivir allí? Quizá en su planeta tenían una atmósfera más densa que los protegía de la radiación estelar. Y simplemente no podían sobrevivir bajo nuestra luz solar. Eso explicaría por qué solo salen de noche para tomar lo que necesitan de nuestras casas. Vale, perfecto, gente. Vamos a ver a Clint. Porque tengo que ir a verle para procesar las geodas. Ojo, un momento, que se me ha olvidado una cosa. Que tenemos que donar algo al museo. Tenemos un diamante. Diamante para el museo, hombre, por supuesto. La colección del museo va muy bien y muy rápido, ¿eh? Pero muy, muy bien. Venga, procesame esta geoda. ¿Qué me has dado? Calcita. Anda, mira, se lo podemos dar a Gunther. ¿Y qué te mola, de lo que tengo? El tomate. Pues te doy tomate. ¿Qué regalo tan divertido? Gracias. Vale. Vamos a pasar otra vez por donde Gunther a darle la historia a esta. La... como se llame. Y ya nos lo quitamos también de encima. Son cosas que ya, según lo veamos la primera vez, hay que donarlo. Porque si no, luego se nos va a olvidar. Vale. ¿Quién está en la playa? Lea y Willy. Me interesa ir a ver a George, Alex... Sí. Lo que pasa es que no he cogido ningún puerro. Tendremos que apañar con lo que hay, gente. No pasa nada, ¿eh? No es algo que me preocupe en exceso. Venga, vamos a ver. George, ¿tenemos algo que te mole? Sí, pero el puerro es mejor, ¿verdad? Ya te lo daré. Alex, le vamos a dar... El girasol. Tenemos un montón. Es un regalo chulísimo, gracias. Vale. Pues ya está, me piro de aquí. Debería pasar... Mira, 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 toda la gente que hay aquí arriba. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? Hay muchísima gente por ahí. ¿Qué pasa aquí? Harvey ya tiene su regalo, ¿no? Uno de dos, sí. Caroline está aquí. Perfecto. Perfecto. ¿Me das esto a mí? No tengo palabras. Vale. Y Demetrius. Demetrius tendrá algún regalito por aquí también. Girasol. Girasol para Demetrius. Gracias, es un espécimen muy interesante. Seguro que tienes un montón de plantas interesantes en la granja, ¿no? Pues unas poquillas. Bien, vamos a ver a Robin y a Seb. No sé si tengo algo para ellos. Pero desde luego estaría bien ir para allá. Sam, Pam, Shane. Vale. Perdón, gente, que me estoy atragantando. Vamos a ver a Robin. Nos quitamos a Robin de encima y podemos intentar incluso coger el puerro para venir a ver a... A George. Antes de las ocho, yo creo que sí, nos da tiempo, ¿eh? Venga, vamos a entrar aquí. Robin. ¿Necesitas que te construya algo? Hombre, pues estaría bien, amiga. Pero no tengo dinero todavía. Gracias, qué amable. Hola, Surbilina. Bueno, pues vamos a ver... ¿Qué te mola a ti? Silivía y tomate. Pues mira, el tomate me viene bien para ti. Gracias, me gusta. ¿Qué sentido tiene salir afuera? Ya lo he visto todo. Qué rarito eres, hijo. Bueno, vamos a ver. Linus. Aquí estás. ¿A ti te molaba la frambuesa? Sí. Una frambuesita para Linus. Es un regalo genial, gracias. No hay de qué. Bueno, ¿cómo vamos con el evento del corazón de Sam? Cuatro corazones con Sam. Vamos a tener que entrar en su casa, gente. Sí, sí. Tal y como os lo digo. Bueno, pues voy a coger un puerro, ¿vale? Voy a coger un puerro porque nos va a venir bien. Y voy a pasar por la cueva, también aprovechando, para recolectar las setas. Y nos vemos en casa de George. Venga, hasta ahora. Vale, pues ya estamos por aquí por el pueblo y nos vamos a cruzar con Shane, que le gusta el rábano, así que le vamos a dar uno. Es genial, gracias. Todos los días igual, reponer estas horribles estanterías, ir al salón, dar vueltas a la cama por la noche. Venga, vamos a darle el regalito a George, que tenemos aquí el puerro preparado. Me gusta muchísimo, gracias. Alex es mi nieto, ya te lo había dicho. Tulipán. Uy, menuda maravilla. Acabas de hacer feliz a una anciana. El bueno del alcalde me ha puesto a cargo de los jardines del pueblo. Llevo trabajando en los planteles durante semanas, así que no me los pises. Entonces, pues vale, eh, habla, eh, habla, en plan, que hable yo. Vale, pues tenemos todo esto hecho, guay, viene Marni para acá, genial. Vamos a ver, Marni, ¿a ti te gustaba el girasol, creo? El rábano también, pues toma rábano, rabanazo, a ti. Vamos a ver a Lea y a Willy. Bueno, primero podríamos entrar aquí. Porque, anda, escenita, que bien. Nuestro amigo Gus. Hola, Surbilina. Estoy mirando los ingresos de los últimos meses y la cosa no pinta nada bien, Surbilina. Siento decirlo porque es mi amiga, pero la mayor culpable es Pam. Hace semanas que no paga la cuenta, pero no puedo pedirle que lo haga. Sé que podrá, pondrá, se pondrá a la defensiva y no quiero herir sus sentimientos. Surbilina, tienes que ayudarme. Venga, vamos a hacerlo contacto, gente. Buenas, Gus, me muero de sed, no sé si me entiendes. Bueno, Pam. Surbilina, ¿qué está pasando aquí? El salón no va muy bien, económicamente hablando. No, eso es terrible. Oh. En fin, tendré que liquidar la cuenta. Gracias, Pam. Y gracias, Surbilina. Marchando esa bebida, Pam. Ya está, arreglado, solucionado. Como tenemos nivel alto de amistad con Pam, podemos utilizar el tacto. Vale, Chiribía para Pam. Para Pam, para Pams. Vaya, vaya, eso sí que es un regalo, un millón de gracias. Buena chavala, eres demasiado joven para andar por un lugar como este. Vale. Rábano para Gus. ¡Oh, cielo! ¿Seguro que quieres darme esto? Sí, claro. Y a ti te voy a dar el girasol. Gracias, este regalo y de radia energía positiva. La verdad es que era un producto de gran calidad, me has impresionado. No llueve mucho en verano, ¿no? Vale, gente, pues ahora a la playa, a hablar con Willy y solo me quedaría Rasmodius. Bueno, y Lea también falta. Lea sigue aquí, perfecto. Venga, dime que le gusta el girasol a Lea, que así ya no tengo que volver a casa. Anda, mira, si tenemos un artefacto. Perfecto, pero esta ya la habíamos entregado. Vale, ¿te gusta el girasol? Genial. Es un regalo muy bonito, gracias. No hay de qué. Vamos a ver, Willy. Willy está pescando. Y creo que el rábano también le gusta. Tiene un aspecto estupendo. Muchas gracias, pues no hay de qué. Vale, vamos a ver. Creo que solo me queda Maru. Pero Maru me da un poquito igual, la verdad. Maru me da un poquito bastante igual. Sí, solo falta Maru y Rasmodius. Vamos a llevarle el regalo a Rasmodius. Y me voy a quedar pescando en casa. Primero vamos a pasarnos por aquí para ver cómo está el tema aquí de la recolección. Y ya está, pues. Lo que vais a ver ahora es un corte, porque esto se lo voy a dar a Rasmodius fuera de cámara. Y ya nos vemos a la hora de dormir. Venga, hasta ahora. Vale, gente. Pues estoy aquí. El CD lo voy a quitar, ¿vale? Y mirad lo que me ha salido. Resina de roble. Tenemos que llevarlo al centro de la comunidad. Recolección exótica. Y acordaos que teníamos ya un... Una recompensa que sería reparar el puente. Así que en vez de ir a pescar, me la voy a jugar y vamos a intentar llegar a tiempo. Yo creo que nos da de sobra. Y espero que pueda pescar algo a la vuelta, ¿vale? Vamos a ver. Ha salido en el árbol que salió al lado lo de la otra resina. Salen más o menos a la vez. Tardan un día más, un día menos, una cosa así. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ir aquí a la recolección exótica. Y... Y ya tendríamos... Vamos, una recompensa. La completa es la del puente reparado, pero ahora mismo... Esta que es de las más complicadas... La tenemos ya. ¿Qué me das? Cinco de botín otoñal. Esto le encanta a Lewis, pero... ¿Qué quieres que te diga? Esto me lo quedo yo para mí. Viene muy bien para recuperar energía. Lo único que nos da además es defensa y aumenta la recolección. O sea que para... Tomárnoslo por la mañana para recolectar todo, viene genial. Vale. Pues venga. Vamos para casa. Que yo creo que sí. Mira la hora que es. Me da tiempo a pescar alguna cosita. Y nos quitamos ya de... De más enredo. Vale. Pues ya está. No voy a apurar más el tiempo porque es tontería. Y vamos a ir a dormir. He vendido 20 de lúpulo. ¿Vale? Venga. Vamos a ir a dormir. A ver cuánto hemos ganado con 20 de lúpulo. Solo 500g. Solo 500g. 80 por la recolección. En la pesca 125. 745. Bueno. No está mal. No está mal. Nos falta todavía un poquito para llegar a los 5000. Me tengo que poner en plan en serio a pescar. Yo creo que si mañana nos dedicamos el primer día a regalar. Después podemos dedicarnos a pescar y sacar ese dinero que nos falta. Así que nada. Vamos a ir dejando ya el vídeo por aquí. Que llevamos tiempo más que de sobra. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando del gameplay conmigo. Y si es así como siempre dadle al like. ¡Chao!